Hola, mi nombre es William Hernández y soy un artista visual y educador. El tópico para esta semana es ¿Cómo podrías contar la historia de este momento a través de un objeto que ves todos los días? Para mí los últimos tres meses he visto esta pelota de fútbol siempre en mi estudio y entendí el mensaje, venía de mis hijos. Quería que pase con ellos más tiempo y en estos momentos dije ¿por qué no? Así que opté por ellos y empezamos a hacer mucho deporte, jugar, estar juntos, divertirnos y es lo más importante. Y se nos vino la idea ¿Cómo captar esos sentimientos en una pared? Pues hagamos un mural y lo hemos venido haciendo, un hermano muy grande. Es ahí donde ustedes tienen que pensar en algo que lo ven en el futuro, un dibujo, un poema, una roca pintada. Lo importante es ser creativo y hacerlo. Para mí y para mis hijos y mi familia es hacer este mural. Es un viaje visual y no para. No pares. Sé creativo. Con el espacio cultural para sus otros te reproactive, hacer este mural y construir lo que obviamente se 明ra caighs con la señala mayor que puede hacer, pero siempre para mi виде resumen, podrás tener que buscarle lo que mejor wipedично, veo su compromiso. Gracias por ver el video